¿Qué onda tanqueros? Aquí Sir con un nuevo video. Me ven sonriente porque créanme que ya es noche a la hora que estoy grabando este video y estaba platicando con alguien por ahí y me decía ojalá no salgas sueñoso en ese video. Yo le dije ojalá que no, voy a tratar de dar lo mejor que pueda en este video. No me quería dormir sin antes hacer este video porque si bien es cierto es uno de los tanques que vamos a estar hablando hoy. Hoy es el video del Caliban chicos, entonces sé que no comencé normalmente el video pero quería hablar un poquito de eso. Este tanque no lo he tocado para nada, para nada lo he tocado. Hoy me llegó, entonces estaba en directo, luego el directo pues alguna de la gente me empezó a preguntar, Sir vas a tener todos los tanques por ahí. Pues por ahí va tendiendo, ¿verdad? Por ahí va tendiendo. Así que vamos a tratar de mostrar lo que es el Caliban ahora. Te vamos a hablar de sus características, de su potencia de fuego, de su tripulación y demás características. Vámonos a irnos al garage y vamos a tratar de hablar de esas características allá en el campo de batalla. Y bueno chicos, ya estamos aquí con el Caliban. Un tanque, según el video, porque ya vi el video de Wargaming, dice que este tanque dispara balas HE. Ojo, pareciese que fuera Derp. Me recordó al Gizor en su momento. Entonces lo que vamos a estar tratando de hacer es tratar de explorarlo un poquito porque las características que trae por el momento no son muy apetecedoras, que yo pueda decir. Es pesado, fíjense. Es bien raro porque este tanque pareciera que es un tanque mediano como algunos otros que hay por ahí. Pero en este caso no es ni destructor, ni mediano. Parece bastante el Gizor. Cuando yo lo vi la primera vez por la espalda me imaginé que era el Gizor. Pero no, es un tanque pesado. Vamos a estar tratando de hacer con este tanque. Pues lo primero es tratar de modificarle tanto la tripulación, el equipamiento y también los consumibles. Así que me voy a teletransportar. Y listo chicos, ya estamos aquí de regreso con lo que es el tanque ya armadito. ¿Qué le estamos poniendo? Tiene tres tripulantes. Lo que sí he notado yo al tratar de ponerle esta tripulación a este tanque es que el tanque no puede casar con ninguno de los tanques que hay ahorita. Con el Conqueror, Super Conqueror, con la FV, con el Carnabon, con el Shiftang. Con ninguno de esos porque tienen cuatro tripulantes y este solo tiene tres. Es decir que le va a hacer falta un tripulante. Eso es lo que yo veo malo en el tanque. ¿Qué tiene? Tiene un comandante, tiene un conductor y tiene un cargador. Así que tienen que tener una buena tripulación con respecto a lo que es el tripulante porque si no tienen una buena tripulación más que el tanque es un autocargador. Eso es otro de los puntos que estaba anotando en las características del tanque. Bueno, partiendo de que necesitan una buena tripulación porque son muy pocos tripulantes para que les ayude mejor en el desempeño traten de ponerle una tripulación muy buena. En este caso yo estoy poniendo una tripulación decente de la que es mi Super Conqueror. Pero solo he agarrado a tres. Ojo con eso. El alfa que tiene este tanque dice que es de 850 por tiro. Me parece que es un poco derp para lo que hace una penetración de 180. Las balas que lleva son HE y AP. Ya voy a entrar en detalle con esas partes de la bala para que ustedes vean cada una de las penetraciones de él. Tiene 34.7 de tiempo de recarga de una bala y 21.7. Ahí tiene un juego porque tiene la mecánica de autorrecargador por lo que veo. Esa mecánica, acuérdense de que juega bastante con el daño por minuto que tiene. A pesar de que pareciera que va a hacer buen daño con los 850 que tiene, juega bastante con el daño por minuto que el tanque pueda tener. Porque ahorita tengo 2354 equipándolo de la siguiente manera. Ventilación, estabilizador vertical y apuntamiento. ¿Por qué le pongo el apuntamiento? Por el hecho de que tiene tremendo alfa y tiene una gran dispersión de .54 stock. Yo lo he bajado a .50. El apuntado, 3.72. Eso creo yo de que está muy, 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 muy raro. Es de llevarlo al campo de batalla y ver qué características tiene. Luego, con el tiempo de recarga, aquí dice que son 56.32. El tiempo de recarga que te va a llamar o que te va a llevar en las dos balas. Porque este va a ser un dual clip. Es decir, voy a poder auto recargar. Voy a poder disparar la primera bala en lo que son 34 segundos. Pero sumándole los 21 segundos, ahí por ahí yo creo que llega a los 56 si logras cargar los dos tiros. Pero, ¿cómo vas a poder disparar los dos tiros? Ahí es una mecánica que van a tener que aprender. Como ya les he dicho, igual si no han visto mi video de auto recargador, les recomiendo que vayan a la pestañita de aquí arriba y vean ese videito antes de venir a tratar de aprender este tanque. Pero bueno, si ya lo han visto, vámonos con la mecánica. Dos tiros, 3.75 de intraclip. Es el tiempo que va a tomar entre cada una de las balas para poderlas lanzar. Si yo quiero tener las dos cargadas, me va a tomar 56.32 segundos. Suena muchísimo tiempo. Ojo, suena muchísimo tiempo y es de bastante tiempo de esperar. Los 10 grados de depresión de cañón están muy buenos. Creería yo de que se defiende uno con esa depresión de cañón. Vamos a ver el hecho de la torreta. Si nos ponemos a analizar, este tanque parece que tiene un punto débil aquí y tiene estas chapitas de por acá que le van a entrar muy fácilmente con balajitas. No sé si es impenetrable. Hasta ahorita el Hull, 130. Es decir que este tanque va a ser móvil, pero veamos su torreta. 250 milímetros. Comparado con el Bofor que tenía 280. Yo creo que esta está más blandita esta torreta. Está más blandita y el Hull pues se mira bien angulado, pero es de ver cuando utilice sus 10 grados de depresión de cañón. 1500 puntos de vida. Creo que tiene 100 puntos menos de vida que el tanque que acabamos de analizar. Tiene 36 de rotación. Eso creo yo que hace que el tanque no sea tan lento como el tanque anterior. ¿Por qué no los estoy comparando con el tanque anterior que hicimos la revisión? Que ustedes pueden ir a revisar que es otro de los tanques que sale en la cajita. Pues este tanque es un auto recargador y ahí pudiese mentir tanto por el daño por minuto como como ustedes utilicen la bala. La movilidad 41 kilómetros por hora no está nada mal. Ahí los está saludando Orión. La visión tiene mejor visión. 434 puntos de vida. Perdón. Ojo. 434 ya es el sueño. Este 434 rango de visión. De ahí ¿Qué recomendaría ponerle? Para mejorarle las características del manejo del cañón. Un poquito de té. reparaciones y un poquito del kit de primeros auxilios. Un poquito de directivas de ventilación. Todo para la tripulación y manos a la obra. Vamos a ver cómo le va a este tanque en el campo de batalla. Es un tanque derp. No sé cómo lo vayan a tomar. No sé si lo voy a utilizar de soporte. Nos puede engañar bastante el hecho de tener la posibilidad de tener dos balas. Ojo. Tener dos balas y poder hacer esos 800 de daño. Eso va a ser insano. Lo que sí no me gusta es utilizar cañones derp. Pero ya vamos a hablar de los tipos de balas. Venía equipado full HE pero yo no soy un jugador que utilice full HE. Fíjense. Tiene 25 balas. Es decir que se va a tomar bastante tiempo en recargar sus balas. Por eso este tanque yo les recomiendo que sea de soporte. Pero si no lo has jugado es que te das cuenta porque no vas a poder carrear las partidas con este tipo de balas ni con el tiempo de recarga que tengas. Imagínense 180 milímetros de penetración es muy bajo para el alfa que tiene 850. La velocidad de la bala es 354. Sumamente lenta esta bala. Tiene que estar muy al frente para colocar ese tremendo tiro. Luego 292 milímetros de penetración con la AP de 600 de daño. Algo que les recomiendo que le pongan al tanquecito este si bien es cierto si ustedes ya tienen en su tripulación del Conqueror lo que es intuición pues recomiendo que lo tengan desarrollado al 100% por si necesitan cambiar de tipo de bala de este tanque porque solo tienen dos tipos de bala y estar esperando el gran tiempo de recarga que tiene y vean esta dispersión ojo ojo con la dispersión ojo con la dispersión si vamos a ponernos por acá voy a subirle un poquito a mi audio vean ya estoy apuntando ya llegué a mi zona y no no es ni recargado todavía vamos a ver vamos a tener un poquito de paciencia porque este tanque no es en la partida yo voy a ojo que en la partida yo voy a tratar de hacer el cambio por intuición a ver si lo tengo para que ustedes vean aquí creo que estoy muy pero muy expuesto para ese defender que está por ahí y acuérdense con las nuevas mecánicas de balas HE ustedes tienen que tener la oportunidad de penetrar el tanque no solo disparar la verdad para tratar de hacer daño si quieren meter esos 800 de daño pues van a tener que penetrar los tiros aquí la ciudad está bien comprometida la ciudad si está comprometida chicos ya me vio no me detectó vamos a ver quien se come este tiro tengo que penetrarlo para que valga la pena el primer tiro verdad algunos de ustedes me preguntan que se siente estar estrenando tanque bueno bueno uy 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 no penetré ningún tiro chicos no he penetrado ningún tiro ojo vieron vieron la dispersión de ese tanque ojito con esa dispersión hubiera cargado AP mejor verdad ojito 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 y yo creo que ahí me exalté y me exalté con respecto a lo de de disparar las dos balas no penetré ninguna se siente raro pero bueno volviendo al comentario ese de que se siente poder probar tanques créanme que es una buena una buena sensación pero también lo pone nervioso a uno porque uno desconoce de estas cosas y tratar de ser eficiente a veces uno uno trata de dar el mayor potencial que tiene verdad pero no siempre se puede complacer a todos oh bien 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 bueno voy a cargar la bala P espero que el carnavon logre soportarla son 31 segundos vieron son 31 segundos para poder tener una bala ojo lo puedes jugar como monotiro también pero son 31 segundos de recarga voy a esperar a recargar los dos tiros y ya me gasté tres balas y acuérdense que este tanque pues va a depender mucho de sus aliados uy 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 ese defender está mal mal ahí ya lo mataron a este loco vamos a tratar de aguantar aquí en lo que recargo verdad paciencia paciencia que Roma no se construya en un solo día vamos a tener que ser pacientes esta partida se ve fea chicos se ve feísima se ve feísima ok ya me liberé de alguno de ahí ok genial genial y este loco sabe el tiempo de recarga que yo tengo si ya me vio ya me vio vamos a ustedes a trackearlo que en 20 segundos recargo yo bien bien buen fuego buen fuego chicos gracias vamos a ver paciencia paciencia tengo que tener paciencia mientras recargo esta cosa con la P uff es lenta la bala ojo 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 ahí me equivoqué ojo que me equivoqué ojito que me equivoqué solo he metido 900 es decir que he metido un tiro chicos no es lo más espectacular que ustedes vayan a ver ahorita pero pero mmm y este test está full de vida uy 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 matalo por favor gracias vamos a esperarnos que vean está dura esta partida porque está dura en dos tiros he sacado 1400 vamos a ver si no muero en el intento uy 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 no chicos no chicos no 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 nada nada genial nada genial vieron que pegué dos tiros pero ni modo bien jugado por el equipo contrario que bueno tengo que aprenderlo ojo es la primera partida verdad así que tengo que aprenderlo la artillería está por acá creo yo que el otro escorpión anda rodeando eso sería bueno que ande rodeando y este ah ya va a ver aquí viene la artillería bueno GG bien intentado TS si yo no te ayudé por ahí pero vieron dos tiros con este tanque la AP me ha sorprendido la AP me ha sorprendido porque tiene buena penetración ahora es de seguir probando o sea agarrarle el ritmo la dispersión es algo que no me gustó algo que no me gustó el tanque se mueve rápido así que vamos a cambiarle algo ya que se mueve algo le voy a cambiar el estabilizador vertical y déjenme ver si le mejora con lo que es el apuntamiento vamos a probarlo ahorita estamos probando esto el tiempo de apuntado ok mejora sí 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 vamos a aplicárselo está rarito de verdad está rarito lo que puedo hacer es que de verdad no me interesa no puedo cambiar las posiciones de estos ah sí aquí está voy a cambiar por defecto a tener balas AP vean 35 segundos más 21 serían los 56 que se tarda 56.9 en recargar todas las dos balas pero los dos tiros a cada 3.75 es que está bien largo el tiempo de verdad se siente se siente muy largo este tanque en qué situaciones pudiese favorecer este tanque si nuestro equipo no hubiera muerto rápido y nosotros hubiéramos podido aguantar un poquito más un par de tanques por allá creería yo que este tanque le puede meter un buen castigo una buena de castigo porque la penetración que tiene con la AP 292 está muy buena está muy buena pero fíjense bien en la velocidad de la bala es muy lenta es muy lenta la velocidad de la bala chicos entonces al ser una velocidad de bala muy lenta tienes que estar muy cerca del objetivo para meterle esos cañonazos y es muy raro el tanque tiro 8 que se vaya a salvar rarísimo el tanque que tiro 8 que se vaya a salvar bueno vamos a ver que podemos hacer estoy pesado lo voy a llevar de aquel lado no hemos probado la torreta todavía no se ha probado la torreta para ver si este tanque rebota en verdad o no lo voy a tratar de llevar al frente porque miren es que esta tremenda manzana no es para estar no es para ser sniper el mismo tanque te lo dice no papá no vas a poder jugar de sniper con este tanque siempre lo vas a tener que llevar de frente ahorita ya llegamos a los primeros 36 segundos y ahora empiezan los otros 21 segundos hay alguno que me decía con el emil el cramban el video que yo hice el cramban confunden bastante lo del intraclip el intraclip es el tiempo que se tarda en disparar una bala de la otra siempre y cuando las tengas cargadas ok entonces el intraclip no te va a variar para nada si vos le pones ventilación vos le pones barra o hermanos de arma no te va a variar eso no ese parámetro jamás va a cambiar de un tanque ojito con eso no se vayan a confundir que puede hacer que se confundan y crean que el intraclip le va a variar por esas características vaya vamos a ver voy a apuntar uy 615 papá es que la penetración de la bala AP papá él no sabe es que la penetración vean casi que en el manto le di y ahora me voy a poner a recargar los dos tiros si ya solo en dos tiros ya hice mil él como no sabe o sea como la gente no sabe de que trata este tanque todavía no tienen idea de como castigarlo verdad entonces yo voy a esperar mis 50 segundos lo hubiera esperado fíjense pero quería testearlo ese jugador ese jugador fue muy atrevido porque como se enfrentó algo desconocido pues bueno que me tocaba a mí castigarlo vean aquí van los otros 21 segundos yo puedo bien esperar 35 segundos para disparar bala con bala pero incluso así es muy 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 tardado aquí se la la lengua se me traba yo creo que es la hora de la noche en la cual estamos hablando ahora veamos voy a tratar de salir ahora si dame chance ok la torreta rebota será que él quiere morir a mis manos pero este apuntado es el que jode este apuntado es el que jode un poco me voy a esperar me voy a esperar y me voy a esperar para recargar los 21 es que me voy a esperar si ojo y es menos el tiempo que tengo que esperar y no tenemos nadie que nos ayude aquí no no ahí la Sí, 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 lo siento Tengo el amor Aquí tengo que esperar, vean Aquí es bastante tiempo Y ya de por sí Nada, ya de por sí El tiempo de recarga está jodido, chicos 2200, ojo con eso, ¿verdad? Y ya de por sí está jodido El hecho de tener mal tiempo de recarga Con este tanque se me hace imposible El poder recargar, ¿verdad? Todas esas personas que les encanta lo derp Yo creería que este tanque les va a terminar encantando Porque van a poder meter dos tiros Y se van a sentir felices Siempre y cuando los penetren Ya vieron que yo logré penetrar parte del tiro Y fueron alrededor de 500 de daño Que le sacamos a lo que es el Patriot No es un tanque de mi gusto Ahorita hemos revisado dos de los tanques Que aparecen en las cajas de Navidad No son dos tanques de mi gusto Pero creo que está equilibrado el tanque Por la dispersión Por el tiempo recarga Tiene bonita movilidad Hasta el momento no vi que fuera lento Pero sí esa gran desventaja Que la gran dispersión Pero yo creo que se van a sentir alegres Algunos de decir Bueno, tengo tremendo alfa Y voy a poder meter esos tiros Cuando venga en gana Y se van a sentir felices De poder meter esos tiros Así que chicos Yo voy dejando el video hasta por acá Espero que les haya gustado Les haya agradado Y sobre todo pues Que le dejen una manita arriba Suscríbanse Comenten Déjenme sus opiniones Al respecto del tanque Yo estoy tratando de dejarles Lo máximo aquí en el campo de batalla Para traerles lo mejor de contenido Y que ustedes disfruten Disfruten bastante Lo que estamos viviendo ahorita En esta época navideña Así que díganme Qué les parece esto Dentro de poco Voy a estar Haciéndoles un video De si valen o no La pena las cajas En este caso Quizás más adelante Me puedan ver jugar el tanque Y decirles Si sí o no Vale la pena Lo que es Este tanque Llamado Caliban Los voy viendo en una próxima De mi parte ha sido todo Chao Bye